¡Hola! No te acordé, a veces yo, perdón, le roga y nunca vi perdonado No te satele más, es lo que tú quieres, ella no lo quiere y ella dice ahora No tienes nada más que va, y la vida se va Y en hacer las vueltas, estira y afloja, cumplimos cuarenta Y no hay felicidad, no se puede volver para atrás, no lo recorreza Tal vez, partiendo desde cero ya lo mejor y vuelve el amor Tal vez, partiendo desde cero ya lo mejor y vuelve el amor Tan vía llorar, tena vía robar, tena vía nostras orgullo por el suelo Tan vía frotar, tena oír gritar, tena vía ganarse porque a todo lo mira Tan vía mirando, son le debo, como si tratara de 2015 respuesta cuando leo, todas veces yo solo el roguero, capi, perdonado eso pues entre el mar y es lo que tú quieres ella no lo quiere ella dice ahora y tú dices no más que tal y la vida se va y en hacer las vueltas estira y afloja cumplimos cuarenta y no hay felicidad y ya no se puede devolver al canso no lo recuerdo partiendo del sincero ya es lo único y vuelve el amor partiendo del sincero ya es lo único y vuelve el amor y ya no se puede devolver tal vez partiendo del sincero ya es lo único y vuelve el amor tal vez partiendo del sincero ya es lo único y vuelve el amor más y no y ¡Gracias por ver el video!